Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Tu me puedas dar, corazón, que es lo que quiero, me basta, con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mi no me importa, no me basta. Con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, con eso me quedo yo. De hecho te queremos ofrecer un puesto en nuestra disquera que estamos inaugurando hoy. Bueno, quiero primero presentar a mis invitados, que estoy feliz, tenemos invitados de lujo, esa voz que está usted oyendo es precisamente la de Michelle Williams, de los Team Tops, que además volvió a nacer Enrique Guzmán porque es idéntico. Mucho mejor, más guapo él, ¿no? Que Enrique Guzmán, digo, no sé. Mad Baby. Tú no le debes a Hacienda, tú no le debes a Hacienda. ¿Mande? Tú no le debes a Hacienda. No, porque todavía no gano lo que él gana. No, por eso no le han congelado nada, no hay nada que congelar. Entonces, pero bueno, quiero darle la bienvenida a mi preciosa Sara Galindo, que está trabajando en el proyecto de rescatar el trabajo de todos los artesanos mexicanos para lanzarlo al mundo. Y uno de estos ejemplos va a ser precisamente lo que van a hacer en Tamaulipas, que ya nos van a decir a mi querido Johan, que también, que no me pusieron todos los títulos, pero tiene unos títulos increíbles. Pero aparte es el dueño de la agencia de modelos más importante de México, de Paragón. Y bueno, ellos son, si tú dices moda, son Sara Galindo y Johan Mergentaler de México para el mundo. Gracias por estar acá y Orlando Contreras, que viene a conducir conmigo. Y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, estábamos hablando de José José. Nada más rápidamente quiero decirles de que hoy en TV Notas, hoy es martes de TV Notas, donde salió además una entrevista que le hice a Dulce, la cantante muy bonita, donde dice que ella padeció lo que está padeciendo el hijo de Julián Gil, lo que padece el hijo de Marta Julia, que como no tiene dinero el papá, no lo dejan ver a las niñas y que el papá se queda llorando afuera de la casa, gritando, déjenme ver a mis hijas. Y la mamá le decía, no, porque no das dinero, eres un don nadie. Y ella decía, a mí qué me importa, yo quería ver a mi papá. Pero bueno, José José fue la nota de la portada porque José Joel, el hijo de José José, dijo que con el dinero de José José, el hijo del jardinero, que es Jimmy, Jimmy era el hijo del jardinero de José José, desde chiquito. Y se enamoraron Sarita con el hijo del jardinero, Sara la hija de José José. Entonces, cuando se enamoraron, la mamá, que era una buscafortuna, se puso furiosa de que cómo vas a andar con la hija del jardinero. Y ella se fue de la casa a vivir con él en un cuarto sin muebles. Y entonces José José lo llamó y les dijo, no, se van a casar y les va a dar una casa. Y con el dinero de José José, ella soperó la nariz, que hizo bien porque quedó muy bonita, y que él soperó las nalgas. Esto según José Joel. No hay foto de él, para saber si es verdad. ¿De las nalgas? Pues algo para saber. Hay fotos de las nalgas de Jimmy. Si no, no vamos a saber. No tenía que ser al revés, Channing, no se equivocaría el cirujano. No. A ella las nalgas y a él la nariz. Bueno, a lo mejor ella ya tenía nalgas, ¿no? Tenía las de él. Puede ser. Que era su marido, pero bueno. No, pues qué bonita plática, ¿eh? Qué bonita plática. No, no, sí, increíble. Oye, hablando nada más rápido de nalgas bonitas, la hija de Laura Bozosa, o sea, yo quiero mucho a ti, y quiero mucho a Laura Bozosa. Alejandra, ¿no? Alejandra. Y que ha sido vituperiada, y le han dicho cosas espantosas, pero yo la estimo muchísimo, y bueno, la hija de Laura Bozosa ahora está modelando lencería. Ah, caray, ese lencería no mexicana, pero ¿de qué lado del mundo dirías que es la lencería? Sara y yo, Javier. ¿Italiana? Seguramente. Porque peruana no creo, ella es peruana. No, y ella es lo máximo, y se la vive viajando, y es divina, y la verdad es que la queremos muchísimo a Laura, muchísimo a su hija Victoria, las dos hijas son dos hermanas increíbles. Ella es Alejandra, que es la hermana. Yo a Alejandra no la conozco, fíjate. Es lo máximo, sí, se la pasa viajando, y tiene este cuerpazo, y está increíble, y es feliz, y ve, y disfruta lo que hace. Pues vive de... ¿De qué vive? ¿Del dinero de su mamá? No, ellas trabajan. Son muy trabajadoras. Es una niña muy talentosa en la moda también, son gente... Estudian en Nueva York. Sí, sí, son gente... ¿Y tú crees que eso lo está modelando de a gratis? Claro que no. ¿Cuánto? A ver, tú que eres el dueño de Paragon, la agencia más importante de modelos en México, de donde salió precisamente Mariana... Zaragoza, la top model del mundo, sí, ahorita. Zaragoza, la top model del mundo, que usted va a Bershka, allá afuera está, y aparte está en Nueva York, en París, etc. Y salió de Paragon. ¿Cuánto está ganando el hijo de Sergio Mayer? Sergio Mayer Mori también trabaja para Johan. ¿Cuánto está ganando un modelo importante? Pues depende mucho. O sea, una campaña de la ensería se va a estar un millón de pesos por fotos. Por fotos. Se le alcanza para un departamento. Sí, hasta. Ya que tienes un nombre, ya que tienes seguidores, no cuesta empezar. Yo creo que te equivocaste, profesor. Desde mañana, mi querido Michelle. Pero si podría, y que nos pasen el contacto del que se operó. Muchas gracias. Sí, yo también voy a operar las nalgas. Sí, ya. Para hacer las fotos, cobrar... Oye, Michelle. Medio millón. ¿Puedo decir algo? Ahorita hicimos... Agarré el teléfono de Shanique por equivocación. No por equivocación, porque está mandando un mensajito a su hijita Carla, la que yo adoro, y apareció Dulce, la cantante, que es tamaulipeca. ¿Tú cantas con alguna canción de Dulce? No, de Dulce no. Bueno, pero búscala en el... Dicen que soy tu muñeca. Señora. Es que las canciones son muy femeninas. Ándale, ándale. Son muy femeninas. De hecho, queremos invitar a Dulce el sábado 23 de noviembre a la Plaza de Toros de Reynosa, donde va a ser Diseñando México 32. ¿No te gustaría venir? Fíjate que ya tengo un concierto en... ¿Cómo crees? Y luego en mi pueblo, en Satélite. En Satélite. En Satélite aquí, en Satélite donde están las torres. En los bosques de Chegaray. Cáncélalo, te van a apagar todo aquí. Claro, no, imagínate, todos los fans de ahí, de ese lado, me cuelgan. Amigos, saludos a mi gente. En honor de Sara Galindo, que ahorita nos va a decir todo sobre Tamaulipas, cantaría un cachito de tu muñeca. A ver, te voy a buscar. O la de heridas, abiertas, para machistas. Nada más. Ven, siéntate aquí. Yo te voy a decir una cosa. Yo solo quiero que sepas que yo, una vez fui al concierto de Dulce, y se lo mandé ahorita el mensajito de Dulce, yo no te, no, o sea, somos, me puse en la primera fila y yo solo quiero llorar cuando la oigo. Es muy perfecta. Según yo. Sí, gozarrón. Sí, no, no. Y es una todo. No, la verdad es que con ese gozarrón, yo, la verdad, honestamente, echaría a perder cualquier canción de Dulce. Primero, porque no me la sé, y además, pues, no tengo. Ándale, un cachito. Su tono, ¿no? No me sé ninguna, Shanique, de verdad, no me sé ninguna. Pero no vas a hacer show travesti. Soy rocarrolero. No vas a hacer show, no. Soy rocarrolero. Bueno, a ver, entonces, la de la plaga. Claro, claro. ¿Qué es rock and roll? Oye, sí, ¿no? Mientras, en lo que buscas la plaga, platíquenos, ¿qué es esto de Tamaulipas, Johan Isar? Échatelo, Johan. Diseñando México 32 es una plataforma que va a recorrer, estamos recorriendo todo el país, el siguiente estado es Tamaulipas, vamos a estar ahí el 23 de noviembre en un desfile en la Plaza de Toros de Reynosa, que es, bueno, una locación maravillosa y vamos a estar, es todo, todos los tres meses de trabajo, descubrir talentos, vamos a descubrir fotógrafos, modelos, diseñadores, gente, ¿no?, creativa, digital. Cantantes. Cantantes que no quieren venir. Exacto, ya te hubiéramos descubierto, ya estarías ahí echando el dueto con el potrillo, el, no sé, el palenque. No puede. Sigo que se dan los grandes. Pero, la próxima, seguro que se conste, prometido, ¿eh? Con usted, prometido. Aparte, imita a todos, a todos. Aquí, que nos, esa de amor secreto, el que dices, el de la, ese cachito. Exacto, ese cachito. Bueno, ya tengo aquí lista la plaga. Bueno, un cachito. Pero, bueno, este, todos podemos ir a Tapaulipas. Claro, tú vas a venir. Ah, que te va. No. El evento es abierto en la Plaza de Toros, hay que pagar un boleto. No, nada. ¿Es gratuito? Sí, es gratuito, es en Reynosa, y es para que conozcan las industrias creativas de cerca, lo puedan palpar y ver el resultado del trabajo artesanal con el diseño contemporáneo y el rescate de la cueva. Un corte con la plaga, venga. Venga, súbele. ¡Chale! Ahí viene la plaga, me gusta bailar, ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Bien. Mis gemas me dijeron, ya no bailes rock and roll, si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Bien. Vamos con la hundura que ya me quiero casar, y que sea muy buenísimo. ¡Ay, ay, ay! Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Esta parte dice. Delante, delante de la gente, no me mires, no suspires, ¡ay, no manches! Delante de la gente, somos primos. Yo soy tu amigo. ¿Qué te digo? ¡Qué dolor, qué dolor! Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Eres secreto de amor. ¡Ay, este secreto de amor! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, pues él es Michelle Williams, que se va a presentar con los Team Tops en Los Chavos Rucos, ¿no conocemos? Así es el proyecto de Enrique Goh. No, habla en el micrófono. Ah, sí, bueno, es que con tantos micrófonos. Yo por micrófonos no paro, ¿eh? Ah, no, no. Mira, es un evento que tenemos este 16 de noviembre en el Teatro Ramiro Jiménez, Chavos Más Rucos. Es un proyecto de Enrique Goh rescatando a las grandes leyendas del rock and roll. Vamos a estar, por supuesto, los Hooligans, los de Agujetas de Color de Rosa, ¿recordarán? Sí. Vamos a estar los Rebeldes del rock, los de La Hiedra Venenosa, van a estar los Hermanos Carreón, los de Las Cerezas y, por supuesto, los Team Tops. Yo con ellos cantando, por supuesto, esto que es La Plaga, Popotitos, Buen Rock Esta Noche, en fin. Todas las canciones que ustedes ya conocen. Y, bueno, el encargo es que tenemos para este sábado y domingo, el domingo 17, vamos a estar en el Teatro San Francisco. Enrique Goh me pide que regalemos 10 pases dobles para estas fechas del 16 de noviembre y 17 de noviembre. Al teléfono, 5166-3405. Perfecto. Y, bueno, para la gente que no puede ir este fin de semana, nos presentamos el 30 de noviembre en el Salón Real de Oro y también el 30 de diciembre en el Hotel Calindo. O sea que vamos al Acapulco Rock. Muy bien. Oye, bueno, quiero decirles que estoy muy orgullosa de Sara Galindo y de Johan. Los conozco toda la vida, he visto una lucha inmensa, como han intentado descubrir y sacar a todos estos artesanos mexicanos en diferentes lados, a modelos de diferentes estados de la república, a diseñadores, etc. Y, además, Sara Galindo nos tiene una sorpresa con el potrillo. Platícanos. ¡Ay! ¡Aviéntatela, Sara! ¡Aviéntatela, Sara! ¿De veras? Sí. Y sí, Alejandro. ¡Ay, Alejandro, Pony, no te enojes! ¡Ay, no! Es que el jueves son los Grammys. ¡Pony! Sí. ¡Ay, mi hermano! Lo amo demasiado. El jueves son los Grammys y lo voy a vestir. Y aprovechando todo este tema y esta coyuntura artesanal, Alejandro es el primer interesado en juntar el tema de artesanía, de oficios, de... Y no podemos ver el traje porque es secreto hasta el Día de los Grandes. Ajá, va a pasar por el red carpet y yo estoy feliz de hacer este proyecto con él. ¿Vas a ir con él? ¿Sabes qué? Sí, me voy a lanzar a Las Vegas. No sé, voy al red carpet con él porque es mi mejor amigo, pero también como que, este, pues no, no creo que sea mi lugar, pero ahí voy a estar con él, seguramente atrás o algo. Y, este, y la idea es que vaya vestido de México y reposicionar la verdadera etiqueta de un mexicano que, si alguien puede portarlo de manera espectacular, es alejante. Es que desde la otra vez dijiste de que uno de los trajes de gala podría ser el traje de charro. Va a ser, va a ser, de eso nos vamos a encargar. Ahora, llamamos a Guillermo del Toro, Iñarri, tú, Cuarón, todos los que van a los Óscares que, por favor, se vistan con nuestro nuevo proyecto, Ana. ¿Pero quién va a diseñar esto? Fíjate que tenemos de coach, no, tenemos de coach a Carlos de Miquelis, el gran diseñador mexicano, trabajando de la mano con artesanos. Esta no es una marca de nadie, es una marca de México que involucra a todos los artesanos de todo el país. En este caso es Tamaulipas, la que vamos a presentar ahora el 23 con la cuera tamaulipeca con Carlos. Qué elegante la cuera. No, 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 es que la presentaron en hoy, ¿tenemos las fotos? ¿Se las diste, Johancito? Sí, sí, deben estar las fotos. A ver, ¿puedes sacar lo que presentaron hoy en el desfile, en el programa hoy, hecho por artesanos tamaulipecos con modelos de Carlos de Miquelis, que son las torres? Bueno, se los vamos a enseñar en el próximo, en el próximo. Oye, ojalá que les guste la nueva imagen de Alejandro y como lo que estamos haciendo en el video de Caballero, también me pidió colaborar con él para hacer su vestuario y como todo su estilo nuevo. Ahí está el video, ese sí lo tenemos. El de Caballero. Increíble, sí, todo lo que trabajaron porque fue cómo se hizo. Nos puedes enseñar, dile a Jorjito, ¿no? Que les dé, para el siguiente bloque que nos van a enseñar todo lo que se modeló hoy de los… Fue ayer, fue ayer, ¿no? Hoy fue ayer. Bueno. El programa hoy ayer. Ajá. De todas maneras, esto, en cuanto volvamos, nada más rápidamente quiero decirles de que Yadira Carrillo le preguntaron, bueno, ¿por qué no le pides ayuda a Andrés Manuel para que liberen a Juan Collado en lo que… porque lleva ahí seis meses que cada vez que le sentó es culpable de esto, él le enseña los papeles que no es. Entonces le siguen buscando, pero mientras lo tienen en la cárcel. Y esto fue lo que contestó Yadira Carrillo. Este que ya te acercaste con Andrés Manuel, ¿es verdad? No, 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 nada de eso, no, no, nada de eso. Yo quiero mandarle un mensaje a Yadira, que es una mujer que quiero personalmente y admiro y respeto a ella y a su esposo, Juan, con todo mi amor. Ellos han sido para mi familia y para mí fueron de gran ayuda en un momento difícil de mi vida. Y yo solo tengo para ellos un amor y un cariño y quiero que sepas, Yadira, hermosa, que cada mañana yo me despierto y pienso en ustedes y rezo y rezo y rezo y que todo sea para bien y que como tú, como tu energía que es hermosa, como tú ayudas a la gente, que todo sea para ti, o sea, para mejor y que pronto ustedes dos puedan salir de esta y me tienes de alma y de corazón todo el tiempo pensando y rezando porque todo salga bien. Y Antonio Collado, el hermano de Juan Collado, quien está llevando el caso de su hermano, esto fue lo que dijo y yo apoyo en todo mi Yadira, Juan, a ustedes, igual que Saragalindo, nuestro corazón es para ustedes. Y nuestra tristeza y lo único que deseamos verlo ya fuera a Juan Collado para que siquiera le lleven el caso de lo que le están busqui, 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 no le han encontrado afuera. Pero bueno, esto es lo que dijo Antonio Collado. Estamos esperando ahorita que se resuelva el amparo contra el auto de vinculación y el día viernes pasado detuvieron al señor Bustamante, Hugo Bustamante, que fue el denunciante, está detenido en el estado de Querétaro, en estos momentos es la audiencia, es por falsar en declaraciones debido a este proceso. Este amparo se puede resolver de dos meses a seis meses. ¿Sería lo que él estaría adentro todavía? Todavía estaría adentro. ¿Algún día estarán tus hijos visitándolo? No, mis hijos no van a ir. ¿Te afectó que dijera todo esto la señora? ¿Cómo lo tomaste? La gente se aprovecha y habla mal de la persona que está en desgracia. Yo respeto mucho a Leti, yo creo que el tema no es que los niños vayan a un reclusorio, sino que es lo más conveniente para los niños, ¿no? Y Juan obviamente le gustaría que los vieran, pero es muy triste ver a su papá en esa situación, ¿no? ¿El mismo no quiere que lo vayan a visitar? Sí quiere, pero lo está viviendo con prudencia, espera salir pronto y reunirse con ellos y disfrutar. ¿Había una petición por parte de Leti Calderón para hablar con él? En repetidas ocasiones, sí, Leti ha estado muy pendiente, muy constante y nosotros como familia estamos en constante comunicación con ella, ya sea mi hermana Julia o yo. Esto ha generado ya también algunos dimes y diretes que, bueno, también no tienen nada que ver con una cuestión legal, pero pues las diferencias que se han dado entre Yadira Carrillo y Leti Calderón. Yo no puedo opinar sobre eso, perdón. Gracias. Ay, son tan educados. Tan educados. Tan monos. Bueno, por lo pronto ya Sergio Bustamante, quien denunció a Juan Collado, que por eso está Juan Collado detenido, ya fue también el, bueno, ya fue llamado a declarar, ya está también detenido para no ser tan repetitivo con la palabra detención. Y pues vamos a ver qué procede, ¿no? Habrá un careo y va a haber, tiene que deslindar y dar las pruebas que tiene Sergio Bustamante para comprobar si es verdad que incurrió en cuestiones ilícitas Juan Collado. Ha demostrado en todo que no, pero bueno, nada más rápidamente lo que ya todos sabemos, que mandaron el avión, ya no hay avión privado presidencial, pero entonces ahora. Tenemos tres de la Fuerza Aérea. Usamos ahora los de la Fuerza Aérea. Cuando trajeron a José José en uno de esos. Sí, lo verdad. Y a Evo Morales. Y a Sergio Mayer. Y a Sergio. Le voy a traer el suyo y va haciendo paradas. ¿Ah, sí? Sí, es una parada, sí, sí. ¿Dónde hizo la parada? No me acuerdo en el... Ah, viene en el... Viene, viene, ya viene en el sí, sí. No, en Paraguay, ¿no? En Paraguay es una parada. Sí, porque el Perú no permitió que volara sobre sus aires, sobre sus tierras, entonces tuvo que hacer una parada en Paraguay, pero ya... Ahí están las imágenes cortando la bandera. Sí, platícales, ¿qué está haciendo Evo? Bueno, Evo, a mi punto de vista, ¿no? Creo que sale, renuncia a la presidencia de Bolivia, ¿no? ¿Lo hicieron renunciar? Lo hicieron renunciar. Yo decidiría un golpe de Estado por parte, ¿no? De las fuerzas militares, que nunca está bien que no, que a una presión militar tengas que renunciar. Me parece una decisión responsable, evitar sangre. Y México, pues creo que muy bien, aceptando, ¿no? Nosotros, en nuestra política no intervenció, pero sí de dar asilo, por ejemplo, la República Española, o gente que siempre hemos aceptado. Y creo, a mí parecer, que está muy bien por parte del gobierno mexicano. Y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Después de quererte tanto, ay, después de quererte tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Buenos días! ¿Qué tal la voz de Michelle Williams, que le llega todo cantando a su trillo? Y bueno, ya llegó Daniela Luján, que queremos mucho. Danielita, ¿cómo estás? Muy bien. Que está en el musical 2000. En el 2000, así es. Así se llama, 2000. En el 2000 se llama. Ajá. O sea, de 19 años. Exactamente. Exactamente. Es un musical de rockola, con todas las canciones que fueron un éxito en esa década, del 2000 al 2010. Obviamente con todas las referencias. Y de pronto es impresionante ver cómo hemos, cómo nos hemos adelantado en la tecnología cañón en 19 años. Pero, ¿cómo qué canción cantan en el 2000? Obviamente la de en el 2000 de Natalia Lafourcade. Este, está el duelo de la ley, hay canciones de Liguerra, ¿qué más hay? ¿Gimena Zariñana o no? No, Jimena Zariñana no. Yo creo que Jimena Zariñana fue después. Ajá. Creo. O no. Un poquito después. Ah, no, sí, porque era Amarte duele. Claro. Ah, no, pues ahí ya no sé por qué los escritores no la pusieron. Pero bueno, este. Ahí está encerrado. Exacto. Estaba con liebre a la década. Este, y esto se va a presentar en dónde? Estamos en el Teatro Centenario Coyoacán todos los viernes, sábados y domingos. Viernes una función a las 8.45. Sábados y domingos con dos funciones al día. Hay un elenco increíblemente talentoso. Está Jimena Gómez, Sergio Esquer, Jimena Cornejo, Dani Ibañez, Bernardo Cárdenas, su servidora, y yo estoy nada más los viernes. Dani Ibañez, hoy estaban dando una nota de ella. Ajá, Dani Ibañez. Pero algo pasó con ella hoy. Ay, no sé. Es la hija del flaco Ibañez, ¿no? Ajá, exacto. ¿Por qué? Cuéntame tú. Que está casada con... Pues casados, casados no están, pero sí. O sea, viven en pecado. O sea, son novios. ¿Con quién? No, no viven en pecado, fíjate. No. De eso me enteré el otro día, porque yo, bien así, vives en Amastián, y me dijo, no, fíjate que no. Entonces, ¿cuál es su rollo? Ah, pues no sé, ella canta precioso y es muy buena actriz. Muy preciosa. Eso es todo lo que sé de ella y que no vive en Amastián, que estaba yo como tía muy preocupada. O sea, ella es virgen y vive en su casa. ¿Y cómo se llama el novio? Que también es virgen, Pablo. Ah, ¿cómo debe ser? Pablo, ¿qué? Porque es hijo también de alguien. Es hijo de Kiko Campos. Es el hijo. Es que Kiko Campos ha tenido como cien hijos. ¿Kiko Campos es productor de música? Es el compositor. Es el que hizo toda hora de TV. Todo timiniches. Todo timiniches. Lo máximo. Bueno, pues esto va a ser de qué día a qué día, Dani. Estamos hasta el 12 de enero. O sea, la temporada ya está. Todos los viernes, sábados y domingos. Para todos los treintones que vivimos nuestra adolescencia. A ver, canta la canción de las que cantas ahí en el escenario. A ver, canta. La del duelo nos encanta. Ah, también está la de, me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada a cambio. Me ruegas y mis pies descalzos, otra vez se quedan por tu encanto. Camino, camino, me llevas, me llevas sin parar. Ay, ya. El resto vayan a verlo al teatro. Hay que ir todos. Hay que ir todos. Y de ir quiénes iríamos, por ejemplo. De ir quiénes, a quiénes nos invitaría. Sí, de ir. A todos. A todos, por supuesto. Todos conocen las canciones y la historia es de cinco amigos que están justo en esta etapa de encontrarse y de buscar qué hacer con su vida y si todo lo que están haciendo. A los 30 años andan buscando qué hacer en su vida. No, pues ya. Yo así estoy. No, espérate. Estos personajes están en la universidad. Ahí es que Shanique no me deja hablar. Estos personajes están en la universidad. A esa edad sí estás buscando qué hacer. A los 20. ¿Estás de acuerdo? A los 20, a los 19. Y para ti, para ir a verla a los 30, en tu década de los 30, pues es ir a recordar todos tus desastres que hiciste. Así en ropa. Con esa música. Que dices, quiero ser abogado y acabas siendo modelo. Exacto. Como vivías en pecado. Vives en amaciato. Oye, el productor Go es muy cañón, ¿verdad? Porque ahí veo que tengo amigas que dicen, no, es que Go es el... Yo me dedico a la moda, perdón. No sé nada de espectáculos. Pero tipo, es como el Iñarritu del teatro en México, ese cuate. Sí. Él nos ayudó mucho. En realidad la producción es de toca, de los que trajeron la obra de Casi Normales, el musical que protagonizó Susana Zabaleta, no sé si se acuerdan. Ellos son la producción junto con los escritores, que es Sebastián de Oteiza y Juan Porradas. Y Go nos ayudó mucho en toda la cuestión del Aldama, de coachar también, porque esos chavos van también como... Y Go es el que está haciendo el show. Bueno, el hermano, el hermano. El hermano. Ellos hablan de Alex Go. Ajá. Enrique Go es el que está llevado el proyecto de... Es que todo queda en familia. Lleva los conciertos, todos estos de los chavos rucos y demás. Y Alejandro Go se dedica a todo lo del teatro. Y Mickey Go es el mejor dermatólogo del mundo, tal grado que te rellena cada arruga por arruga. ¿Él es Go, el súper famoso Go, el de la dieta? ¿El que hace que todo el mundo enflaque? Eso no sé exactamente, pero... No, este es dermatólogo. Pero también lleva dieta. Te enflaca la arruga. No, y te levanta las nalgas, y te levanta las congas. Ay, que las deje me las levanté. Y todos runciendo. Oye, ya que estamos rápidamente en esto de la moda, quiero decirles que esto es de Tirsa estilo... A ver, ¿cómo se llama mi diseñadora preciosa? Tirsa estilo. Tirsa estilo. Es de Tirsa estilo, que va además a tener su evento, que creo que va a ser muy, muy importante, el 5 de diciembre. Yo no sé, yo no voy a estar en México, pero tienen que ir a ver su moda. Es muy, muy bonita. Ella está en Majuelos. Tirsa estilo, búsquela de verdad en Instagram. Y Sarita, hablando de Sara Galindo, de la moda, que tú eres lo máximo en la moda, le acabas de hacer para el potrillo su traje para esto, que fue con lo que entramos, que es la canción de Caballero, ¿no? Sí, la canción de Caballero, como que estuvimos platicando. Nos pueden poner nada más las imágenes mientras Sarita habla, porque le cambiaste además la imagen. Un poquito, sí. Ah, no, esa es la invitación para Tamaulipas. Gracias, chicos, qué emoción. Ay, vayan todos a Tamaulipas, a Reynosa. Esto es de este fin de semana al otro. Ahí está la cuera tamaulipeca. Exacto. Alejandro. Alejandro, esa es la cuera que hicimos en el 2018, que se mandamos a Alejandro, a Talía, a Maluma, Sebastián Yatra. ¿A quién más, bebé? Ahí está Maluma, mira. Sí, 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 se las mandamos a todos. Con Rafael Inclano. Ay, ve, Sebastián, que es súper amigo y nos apoya en todo lo que hacemos con Mugatalia. Es una tipaza. O sea, todo lo que tenga que ver con México y apoyo, manda y yo apoyo. Y Paulina Goto, obviamente. Ana Brenda, linda. Y este año 2019, que estamos lanzando con Carlos Miquelis, pues no va a ser la excepción, se vamos a mandar a todo el mundo. Pero con el tema de Alejandro, fíjate que... Ponos un cachito del video con el que entraste con la caballero. Bueno, quiero que sepas, Janine. Porque ella le hizo toda la imagen de ese video sin el audio. Bueno, en realidad, Johan, yo, es un equipo grande que estamos ahí como de asesores para ver que Alejandro se vea... De hecho, ahí estabas tú, Sarita. Ay, sí, porque estaba ahí y me colé, porque ahí... Ah, estás entre lo que están chocando ahí atrás de la cantina. No, yo no tomo, bebé, pero sí ahí estoy. Y, ¿sabes qué pasa? Que Alejandro, ¿no sienten que se ve más precioso que nunca con las canas? Decidieron ustedes. Sí, verdad, es perfección, porque... Y la modelo divina, Ana Pau Valle, con vestido de Alfredo Martínez, un diseñador mexicano increíble, también de Guadalajara. Y el tema con Alejandro es reposicionar el traje de charro, pero ya como en las calles. ¿De gala? Sí, de gala y también para que la gente lo podamos vestir. O sea, ¿ustedes le cortaron el pelo y se lo dejaron así canoso? Bueno, no, de hecho, él tiene una persona que le corta el pelo y que le arregla todo esto, pero sí es como un tema, sí es una decisión completa de cómo hacer esta nueva etapa para Alejandro, donde yo creo que se ve mejor que nunca, como mucho más a lo que tiene que ser, ¿no? Al paso real del tiempo y como la madurez suficiente para poder decir este soy yo y aquí estoy. Y mucho con un orgullo mexicano, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo de entender nuestras raíces, de dónde viene, quiénes somos y está, pegó esta canción muchísimo. Es otra vez con Mariachi que hace mucho no nos acaba una canción y ha pegado increíble. Entonces se suma nuestro equipo, se suma nuestra... Sí, Alejandro está en nuestro equipo. Alejandro es así, aparte que es un gran amigo, casi hermano, es una persona que decidió a partir de esta nueva etapa de su carrera. Empezaba a pensar en los alpesanos. Ese poncho, ¿no? Todo eso es en Jalisco, ¿no? Un poncho que le pusimos de José Sánchez, el diseñador mexicano. Ay, el que hace los cinturones. Sí, de piel. Ajá. Y tenemos a otro señor increíble que es Alejandro Goñi, que tiene casa Goñi. No sé si hayas visto con estas hebillas hechas con plata y oro, que de hecho se lo acaba de hacer a Tom Ford, la última hebilla. Este, y estamos como juntando a la gente más top y más, con más experiencia y con más calidad del mundo con los artesanos y diseñadores mexicanos. Y nos vamos a un corte cantando, ¿quieren cantar los dos? ¿Qué cantan? No, por favor. En el 2000. Yo nada más quiero recordarles que en el 2000, viernes, sábados y domingos, Teatro Centenario Coyoacán. No, no te vayas todavía. Espérate. Ah, ¿verdad que yo creí que ya me iba? No. A ver, pero nos vamos cantando. Sí, todos. Por ejemplo, la de Natalia La Furcade con Los Ángeles Azules. Ándale. Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Bum, 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 bum. Venga. Ahora con. ¿Voy a Natalia su amiga, Johan? Sí, cantó con nosotros. Ay. Ah, sí. Es muy linda, Natalia, ¿no? Es muy... Ay, lo máximo. Es muy chiquita. Es lo máximo. Y representa también México de una forma muy digna. Y es este México contemporáneo que amamos. Se viste muy alta. Se acampó. Muchísimo. Entonces nos van a cantar. Canta algo. Pues ya estaba yo poniendo algo de Los Ángeles. Súbele. Póngale. A ver. Las manos, Juanes. Ay, ay, ay. Venga. Mi pie se extensiva. Esto. ¡Hoy por fin esta noche estás junto a mí! Ahora va la mujer. Aquí da la sanidad y el orgullo déjalo afuera. Que esta noche es sensual buena. Es por la ansiedad de que estés junto a mí. ¡Junto! Ay, ay, ay. Venga. Y el orgullo déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron. Ahora ves tú. Eres tú. Solo tú. Como el agua de mi fuente. Eres tú. El fuego de mi hogar. ¡Ay, Martín, eres tú! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Y ya tenemos en la línea a Rosado Rodríguez de el Grupo Mosedades, arroba Mosedades Oficial, así está en sus redes. Hola, ¿cómo estás, Rosa Rodríguez de Mosedades? Es el señor la señora. Hola, muy buenas. ¿Estás muy bien? Feliz de hablar con vosotros. Ay, nosotros más felices de hablar contigo, mi querida Rosa Rodríguez, que vas a presentarte, se va a presentar Mosedades con Coque Muñiz, Carlos Cuevas, Juntos por Amor a México, el miércoles 11 de diciembre a las 8.30 en el Centro Cultural del Teatro 1, ¿verdad? Ajá, así es. ¿Y qué van a cantar? ¿Qué canciones van a cantar? Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por la vida artística de cada uno de nosotros y pues canciones de toda la vida, canciones que todos conocéis y canciones que que vais a poder cantar con nosotros y que vamos a pasar una noche magnífica y vamos a disfrutar todos. Pues sí, lo vamos a disfrutar muchísimo, mi querida Rosa Rodríguez. Y no sé si nos quieras cantar un cachito de alguna canción que van a cantar. Te hacemos un coro y todo. Sí, te hacemos coro desde México. Oye, te vamos a invitar a un mercado que se llama el Mercado de San Juan, a que cubamos el sábado, unas ostras, y ahí venden escorpiones, gusanos de maguey. ¿Te animas o no? Para que hagamos un reto de comida mexicana graciosa. No sé si me voy a animar yo al gusano de maguey, pero bueno. Igual sí, eh. Igual en una de estas me animo y lo hago. Órale, conste. Te vamos a dar el tour de lujo de México. ¿Te imaginas comerte un escorpión? Yo, claro que ya me lo he comido. Esta es la dieta diaria. O sea, ni convivimos con escorpiones a diario. Sí, pero no me los como. Cántanos, cántanos. Cántanos un cachito, Rosa Rodríguez. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que es que aunque no os lo creáis, estoy en una sala aquí pequeñita. Estoy en un hospital. Me he salido para hacer la entrevista con vosotros. Y pues no considero yo que pueda ponerme aquí a cantar. Sería muy perfecto. Todos aplaudarían. ¿Por qué estás en el hospital? Lo siento muchísimo. Bueno, pues por circunstancias. No, no es para mí, eh. No. No es para mí. Pero bueno, he tenido que salir justo para hacer la entrevista y ahora no me puedo poner aquí a cantar en la sala del hospital. Pero ya he hecho muchos oficios estupendamente. Pues Maluma acaba de cantar ayer en un hospital infantil y cantó felices los cuatro. Te lo juro, te lo juro. No, pues yo como que no me animo a cantar aquí, eh. Bueno, pues gracias Rosa Rodríguez. No se pierdan a Rosa Rodríguez, a Mocedades, Coque Muñiz, Carlos Cuevas. Juntos por Amor a México el miércoles 11 de diciembre 8.30 en el Centro Cultural Teatro 1. También el sábado 13 y domingo 14 de diciembre a las 8.30 en el Teatro del Parque Interlomas. Muchas gracias. Efectivamente. Que salga todo bien. Muchas gracias a vosotros. Abrazo para todos. Gracias. Vamos. Es que no cualquiera se anima a cantar en vivo. A mí me ha pasado que traes aquí a Fernando de la Mora, que es este gran tenor, y te dice es que no he calentado. ¿Pero no es sospechoso eso? ¿No le va a pasar a como Milly Vanilli? Es como sospechoso, ¿no? Es como Milly Vanilli que luego los cacharon que atrás de la cortina tenían un señor cantando. No, no. Ay, bien intrigosa Sara. No. No, no. No, es cierto, es cierto. No, pero es que qué raro. Ay, no canto. Pues entonces, o sea. No, es que a mí me dijo a Baby Batiste que ella era la que cantaba en vez de las timbiriches. De Paulina, era la voz de Paulina Rubio. Ay, no es cierto. ¿A quién lo vino a decir ella? Yo no sé. No. Bueno, yo también conocí a alguien que hacía la voz de otro alguien. A ver, ya dimos quién. A ver, suéltala. Acabo que ya camina, suéltala. Sí, ya, ya. Ya, sí, ya viste la boca allá. No, no lo va a decir. No, no. No lo va a decir. No lo va a decir, no lo va a decir. Bueno, eh. Pero si nos llega emoción y que dicen, es que necesito mi licuado de choconostle con rábano, porque si no, no me abre la garganta. Pues que lo pidan con anticipación, les tenemos un licuado con choconostle y que canten. Bueno, pero en la obra que va a salir, este, nuestra querida Daniela Luján, eh, que se llama El 2000, que ya está y que va a estar hasta enero. Exacto. Eh, cantan canciones del 2000 y podríamos cantar un cachito que canten, eh, el duelo, un cachito del duelo. Ah, sí, acappela, acappela. Acappela, acappela, sí. Una de las cientos de Doña Luján. ¿Por qué? Una delante. Qué bárbara, Shannick. El escribillo. Ya, a ver. Dile, no me hace falta mi... No, pues es esta, te acuerdas de, sin dolor no te haces feliz. No, sí, no, no. Sin amor... ¡Oh! 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 Pues ya. Lentamente. No teniendo de noventas. Esas noventas, fíjate. Sí, no sé. ¿Cuál es la de la novela? de la novela? ¿Cómo iba Daniela? A ver, cántala. En el diario de Daniela se han ido a ella. Lo importante es que va a estar en el teatro. ¿Qué teatro? Centenario Coyoacán, viernes, sábados y domingos. Y pasamos por todos los géneros. O sea, hay pop, hasta cumbia, hasta la de Besito Cachichurri. Esa no me toca cantarla a mí. Está la de Procura. ¿Se acuerdan de Procura? Procura, coquetar, mamás. A ver, canta un cachito. Híjole, cántate. Híjole, Shannick, ya mejor de haberme la labor, ándale. Y no me paro de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te juro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Es que esas yo las bailo, ¿eh? A ver. Ah, pues a ver, bailan. Vénganse. Oye, bueno, yo tengo que cumplir con mi cometido. Si no me jalan las orejas a Yanrique Gou, por favor. Recuerden que tenemos diez pases dobles para este fin de semana, en el Teatro Ramiro Jiménez, el dieciséis. Ay, qué padre. Para Chavos Más Rucos, los Tintops, los hermanos Carreón, los Rebeldes del Rock y los Hooligans. Y también el Teatro San Francisco, domingo diecisiete a las cinco de la tarde. Chavos Más Rucos, igual, diez pases dobles. O sea. Y lo de Tamaulipas, vuélvenos a platicar, ¿qué es? El sábado veintitrés de noviembre en Reynosa, en la Plaza de Toros, vamos a presentar Gladys Tamez con sus sombreros, la sombrera más importante del mundo de Lady Gaga, Beyoncé, y también vamos a presentar la... Ah, la sombrerera que le hacen los sombreros a Lady Gaga. Claro, claro, que te y es... Te amo. Y también... Esa es la que siempre anda ensombrerada, ¿no? La Reynosa. ¿Quién le hacen los sombreros a la Reynosa? Una española, sí, una española muy famosa, que se llama... Ay, se volvió ahorita el nombre, pero es famosísima, pero está al nivel de Gladys, porque las han invitado, ahorita Gladys la invitaron al CFDA, que es este... ¿no? Todos los diseñadores mexicanos americanos que están presentes internacionalmente, y está a la par. Entonces, no está bastante... Ah, ok. Claro, estamos. Estamos bien. Está a la par de... Claro, y es mexicana. A la realeza inglesa se los hace Philip Tracy. Y te acuerdas de Isabelle Blow, la que murió, la que era la mejor amiga de Alexander McQueen. Ajá, sí. ¿Quién se lo... No era Philip Tracy. ¿Cómo se llamaba? El sombrero de Isabella Blow y de McQueen. Bueno, la que hacía muchos sombreros también era Chanel, ¿no? La que le hacía los sombreros. Que acaba de haber una exhibición en el Victorian Albert Einstein o sea, mi memoria está muy... Está despedido. ¿Está despedido? ¿Quieres que googleé? No. ¿Quieres que te lo googleé? Pero vamos a preguntarle algo a Michelle William. ¿Cuál es la canción más famosa de los Tintocs? Sin duda, La Plaga. La Plaga 3. ¿Y otra? Y otra, Popotitos, que esa... Bueno, duró más de seis meses en el primer lugar. Fue tan famosa que hasta en España, por ejemplo, Miguel Ríos fue de las primeras canciones que grabó. ¿De verdad? Así es. A ver, échate el estribillo de la Popotitos. Mi amor, enterese mi novia, Popotitos. Canten. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llego a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mí, Popotitos, yo le di mi amor. Creo que aquí el único Popotitos es Johan. Enséñales tus piernas, bebé. Patitas, patitas, patitas. Oye, son de linux, mis tenis. De bolitas. No, aunque es la felicidad. Quiero decirles que Johan hizo un estilo de vestirse de todo azul marino. De ropa reciclada, ven a más. De pura ropa reciclada. Marca nacional. No, no se la... No, ver, qué padre. Su ropa reciclada, todo esto son de los desperdicios de la mezclilla y se vuelve a usar. Solo azul y es un uniforme, simplifica la vida. Y siempre está vestido igual. Siempre igual, no me baño. Y la manga está un poco corta y el pantalón también porque lo trae puesto desde hace como cuatro años y ha crecido crecido. ¡No! ¡Ay, tan bonito! Todo mi clóset... Me encanta. Son así como de ahí uniforme, ¿no? Que están creciendo. Todo es azul. Tengo diez de estos y los voy cambiando todo el tiempo. ¿Y los cartones iguales? No, esos son distintos. ¿Eso sí los cambias? Esos sí los cambias. Esa es la sorpresa. Esos ya son cafés. Esos me los cambian. Eran blancos, ahora ya son cafés. Bueno, ¿qué creen? Ya se acabó el programa muchísimo. Muchísimas gracias, Daniel. En el dos mil. Muchas gracias a ti, Shani. Los esperamos en el teatro para que vean en el dos mil. En el dos mil. Musical del milenio. Sara Galindo, tú sabes que mi amor por ti es infinito. Y yo también por ti. Y te agradezco siempre todo tu cariño y todo tu apoyo. Me hace mucha gracia venir. Te voy a cabecillas. ¿Qué vamos a decir? No entendemos nada de lo que dices, pero nos parece gracioso. Lo amamos. 23 de noviembre, nos vemos en Reynosa, Tamaulipas, en la Plaza de Toros, todos invitadísimos. Ya que nos dijeron que está defendiendo a su papá. ¿Quién más queremos conocer? Todos. A Paquita, la del barrio, a José José, Evo Morales, lo vamos a ir a ver, vamos a ir a comer con él. Gracias Michelle Williams, no se les olvide que van a estar con los Tintops y con muchos otros grupos. Los Reventes, los Carrión y los Hooligans. Y gracias Rolando y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga hasta mañana. Gracias Carita y Johan, los quiero. Te amamos, gracias. Bye. Chau.